Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Vamos a hacer una conexión con la Embajada de los Estados Unidos de América aquí en Caracas, con la Coordinadora de Asuntos Educativos y Asuntos Públicos, la licenciada Marta García. Bienvenida a Gerencia para Todos, licenciada Marta García. Muchísimas gracias, Rafael. Gracias de estar con ustedes de nuevo. Excelente. Mira, este programa se caracteriza por ofrecer una amplia gama de soluciones en el mundo educativo, en el mundo de las oportunidades del conocimiento, porque consideramos que es el primer y principal emprendimiento de todo ser humano. Bueno, educarse. Esa es la mejor inversión. Eso es una inversión, eso es correcto. Entonces, por eso nos encanta hablar con ustedes, porque la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela tiene una serie de programas e iniciativas educativas, sobre todo para informar de las oportunidades educativas que existen en los Estados Unidos y de intercambios, además culturales, entre otras cosas. Quisiera que nos diera, en principio, una gama de lo que hace la Embajada americana en este sentido. Bueno, con muchísimo gusto. Yo voy a dar un poco más de detalles a título personal de lo que es mi trabajo dentro de la sección de Relaciones Públicas. Vamos a empezar con lo que yo hago, que esto sí me lo sé muy bien, y después les doy un poco, a grosso modo, una cantidad de programas que manejamos igualmente. Yo estoy aquí, yo soy la coordinadora de asesoría académica, aquí en el programa que se llama Education USA, está oficiado por el Departamento de Estado, específicamente por la Oficina de Asuntos Académicos y Culturales. Lo que nosotros hacemos es dar asesoría sobre todas las oportunidades de estudios que hay en los Estados Unidos a nivel, básicamente en pregrado y posgrado, pero si son cursos cortos o cursos muy específicos, también le damos información. Education USA es una red de más de 450 centros de asesoría a nivel mundial, repartidos en 170 países. Entonces funcionamos todos comunicándonos, así que te podrás imaginar que se triplica exponencialmente toda la información que nosotros tenemos, porque tenemos 400 asesores completamente trabajando con nosotros todo el tiempo. Quisiera saber, una persona, por ejemplo, una estudiante que va a iniciar su carrera universitaria en este momento, una persona que está graduándose de bachiller, ¿qué acciones, cómo podría la oficina de ustedes ayudarlos, ayudar a este tipo de personas para su orientación en cuanto a las posibilidades de estudio que ustedes pueden ofrecer? Bueno, mira, yo les recomiendo generalmente, nosotros damos charlas mensuales que son completamente gratuitas y además tenemos, en Venezuela existen 400 asesorías que trabajan, uno en Mérida, uno en Maracaibo y dos en Caracas. En la página web de la embajada está toda la información de la dirección, la página web, los horarios de todos estos centros. Igualmente, yo les recomiendo a los muchachos cuando están en bachillerato, tanto a los padres como inclusive a los profesores, que cuando ya estén empezando su cuarto año de bachillerato, es que deberíamos empezar a trabajar investigando las oportunidades. Un año antes, un año antes. Yo, yo sí, para que se preparen. Pasando de tercer año para cuarto. Sí. Muy bien. Sí. Igual yo, o sea, igual asesoramos a muchachos que están en quinto año o a muchachos que están graduados y están en esta mitad de carrera universitaria porque también quieren prepararse para cuando terminen, pues, este, hacer una especialidad o hacer un programa de intercambio en los Estados Unidos, ¿no? Sí, querida, vamos a hablar de ese tema. La persona que ya está graduada, o sea, la persona es profesional, bueno, X, la profesión que sea. También ustedes están en capacidad de ofrecerle, pues, información en cuanto a todas las oportunidades de estudios, especialización o posgrados. Por supuesto, por supuesto. Mira, nosotros en realidad damos la información sobre todas las oportunidades y todos los procesos que existen, o sea, porque hay varias especialidades, por lo menos, para medicina, para odontología, para leyes, son procesos diferentes, ¿no? Pero, además, nosotros tenemos un evento en vivo en Venezuela todos los años, perdóname, que es la Feria Universitaria de Education USA. Este año se va a llevar a cabo el 10 de septiembre y es una feria donde vienen los representantes de una diversidad de universidades norteamericanas y están aquí durante un mediodía completo. Y los estudiantes pueden aprovechar y hablar directamente con ellos, ¿no? Sí. Eso es completamente gratis. También tenemos cuatro eventos virtuales al año, de los cuales nosotros anunciamos a través de nuestra página web y redes sociales. Y para darte un ejemplo, este martes hay un evento que es completamente gratuito, es en línea, y es específicamente para estudiantes a nivel de posgrado que estén interesados en hacer su especialización. El grupo de foreignaffaires.com está auspiciando lo que llaman ellos un online graduate school fair, que es una feria universitaria en línea. Excelente. ¿Y eso es a través de la página de foreign affairs? Sí, nosotros tenemos toda la información en nuestra página web, ¿no? En la página web de la embajada. Ahí está el link donde uno entra directamente y se registra. Pero por lo menos ahí yo les he hablado a varios estudiantes, entonces hay tips, ¿no? O sea, si tú estás interesado vas a hablar con personas de Georgetown, de John Hopkins, del Kennedy School, de Brown, donde una cantidad de universidades de mucho prestigio, y vas a estar en línea hablando con los representantes. Ten tu resumen, tu currículum listo, en caso de que el representante te diga, mira, me interesa porque estoy viendo tu perfil en link, y me interesa como candidato. Estás preparado para tener esa rapidez digital que tenemos que tener hoy en día. Y ahí nos llegan algunas preguntas a través de arroba gerencia a todos. ¿Cómo? Las probabilidades o las posibilidades del tema de intercambios, por ejemplo, o el tema de becas. Esa información está también disponible. Claro, claro. Mira, nosotros tenemos, hay un grupo, o sea, hay un número de programas de intercambio académico auspiciado por el Departamento de Estado y especialmente por la Embajada aquí en Venezuela. Este, y también la información está en nuestra página web, pero el próximo miércoles 9, creo que es miércoles 9, sí, correcto. El próximo miércoles 9 a las 2 y media de la tarde vamos a dar una charla detallada de todos los programas de intercambio académico a nivel de pre y post grado. Excelente. En el CBA de las Mercedes, igual te digo, toda la información está en la página web de nosotros que la puedo dar al final para que ustedes tengan este aviento. Por favor, mira, también queremos que, porque hay mucha información, este es el programa preliminar, pues estamos dando un paseo por todas las posibilidades que ofrece esta oficina de asuntos públicos de la Embajada Americana en Caracas. Por favor, no nos dejes, Marta, vamos a continuar conversando contigo en mucho interés. Vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos. El primer programa de Gerencia en Venezuela, además, a través de nuestras redes sociales nos consultan, estamos en varias plataformas de medios, estamos en Radio Capital, en el Circuito Mágica, estamos también en Melodía, en Ver TV Noticias, estamos en TV Familia y en el Canal I. De modo que tienen este programa, por eso nunca termina. Vamos a continuar nuestra conversación con la licenciada Marta García, representante de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, encargada de la Oficina de Asuntos Públicos y Educacionales. Y Marta, muchas gracias por acompañarnos, hay mucho interés en esta información. Cómo no. Y una pregunta que nos llega, que nos está comunicando aquí Héctor Perozo. Héctor, tú tenías una información que nos pidieron. Héctor Perozo nos acompaña porque él es especialista en energía y está aquí con nosotros, Marta, te lo presento. Héctor Perozo. Hola Marta, ¿qué tal? Amiga, para ver si había una posibilidad de que estos jóvenes, que no solo vayan a hacer estudios, sino que también tengamos la posibilidad de que hagan una pasantía en una de las empresas, sobre todo en empresas de tecnología, que es lo que quizás nosotros teníamos una brecha muy grande con los países desarrollados, y en especial con Estados Unidos, y queríamos saber si estos chicos pudieran hacer alguna pasantía en esas empresas allá en California, donde están en esos centros de investigación de tecnología y de informática de los mejores del mundo. Sí. Sí, creo que te entendí acerca de hacer pasantías en empresas relacionadas con la energía, ¿correcto? Sí. En el estado de California. Y tecnología de... Informática y tecnología. Sí, fíjate. Bueno, generalmente cuando hay un estudiante que ya está haciendo su especialización allá, o inclusive terminando su licenciatura, se les presentan lo que llaman el POP, que es la pasantía, ¿no? Ahora, un estudiante que ha graduado aquí, nosotros por supuesto le podemos conseguir información, pero ya ese es otro campo, ¿no? Sí. Pero información hay, lo podemos asesorar, inclusive lo podemos guiar, pero así como hacer todo la guía de pasantías, ya esto es harina de otro costal, ¿no? Entiendo. Mira, Marta, otra cuestión que sugiero para los próximos programas, porque hay mucho interés y claro, el tiempo... A premia. A premia y claro, vamos a... nos sugieren que hagamos varios programas sobre cada tema. Por ejemplo, para los estudiantes que están próximos a graduarse de bachilleres, que los pasos es la cosa que deben hacer. Para las personas que ya tienen una carrera universitaria, estudios de especialización y el tema de becas e intercambio universitario, que vamos a tocarlo en el próximo programa, ¿no? Entonces queríamos saber si es posible. Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a realizarlo de esta manera y queremos agradecer que nos hayas acompañado en el programa el día de hoy. Y por supuesto, danos la información de contacto para que las personas que tienen tan interés lo contacten, por favor. Mira, a través de la página web de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, que es caracas.usembasi.gov Muy bien, vamos a repetirlo, por favor, Marta. Caracas.usembasi.gov Por ahí pueden comunicarse e inclusive hacer preguntas. Por ahí van a ir a la sección de asesoría académica o intercambios académicos y está toda la información. Con los contactos, con las oficinas, con los correos, todo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a la licenciada Marta García por acompañarnos hoy en Gerencia para Todos. Y bueno, te esperamos en próximos programas, Marta. Cómo no, feliz tarde. Pásale muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Ya vamos a conversar en instantes con el señor Víctor Maldonado. Vamos un momento a una pausa. Vamos un momento a una pausa y ya regresamos con Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Caracas. Ya regresamos. De aci, ¡ вжеhe hee! De aci, ¡víctor שנ hacemos! Vamos a empezar. ¡Víctora!